Al municipio de Araujita llegó el primer grupo de estudiantes universitarios que se encontraban atrapados por la pandemia del COVID-19 en otros departamentos del país. Quiero agradecer a mi madre y a los demás padres de familia y amigos quien con su aporte económico hicieron que nuestro retorno a casa fuese posible. También quiero agradecer al secretario de Gobierno quien gestionó los permisos de salida del departamento de Antioquia para nuestro regreso a casa. Los padres de familia del municipio de Araujita realizaron un trabajo conjuntamente y crearon una asociación de padres de familia de universitarios. Este es un trabajo y de verdad que no ha sido fácil para nosotros como padres porque aquí nace la asociación de padres universitarios del municipio de Araujita donde todos nos unimos y económicamente hicimos el aporte para lograr el transporte y hacer el contrato del vehículo que iba a transportar a nuestros hijos. Hoy a las seis de la mañana pudieron retornar nueve muchachos universitarios de la ciudad de Medellín a nuestro municipio de Araujita recibido por la unidad de salud. Los padres de familia aislaron por 21 días a los estudiantes universitarios que llegaron desde la ciudad de Medellín. Se le hicieron todos los protocolos y en estos momentos cada uno de esos muchachos está en aislamiento de 21 días con todos los protocolos de salud. Quiero dar mis agradecimientos al gobierno departamental a través de la Secretaría de Gobierno que pudimos lograr estos permisos de una manera muy rápida. Este es un trabajo que hay que hacerlo unidos. Nosotros entendemos la situación económica por la que pasa el país y las prioridades en estos momentos. Pero también hacemos un llamado a esas personas que se quieran unir a esta campaña que estamos haciendo nosotros como padres porque queremos ver ingresar a todos los universitarios a nivel nacional a nuestro departamento. Al ingreso del municipio de Araujita fueron desinfectados por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud para poderlos llevar al sitio de aislamiento.